Los señores que vengan, vengan a mi hijo, vengan a mi casa si quieren. El hijo de la madre dice, amén, gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor, amén. Hay muchos hermanos de Tucumán que quieren venir. Amén. No es que le hacemos la cabeza para que venga, ellos saben que deben venir. Lea, ah, en el costa no podría estar en otro lugar que no fuera este. Porque esta es mi fiesta. Es de la fiesta. Acá nos venimos, aleluya, gloria al Señor, a ver el comunino vestido donde reunió el Señor. Gloria al Señor, venimos a compartir esa comunión que Dios un día nos ha unido, nos ha juntado para la gloria y la honra de su nombre. ¡Aleluya! Hace cuatro años atrás, querido, no se podía pasar, estaba en la cordillera. ¿Han podido dar una? ¿Para dónde? Ah, para allá. Gloria a Dios. Estoy en la espina. Yo me digo, si salgo en la espina. Esto me hace acordar que me ponen como cinco vasos de agua. Y le digo, no, es que el siervo de Dios que predica de este lugar no puede tomar agua. No sé si sabía usted. Pues se supone que está predicando en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El que me odiaba era el que vendía la agua mineral. Pero yo le dije, por decir nada más, ven. Pero mucho le encantó. Porque es verdad, si usted está en el Espíritu, no se tiene que dar cuenta que tiene que tomar agua. Jesús dice que fue a tomar agua y no tenía con que sacar el agua y terminó no tomando el agua, pero terminó predicando. ¡Hombre! Así que bueno, es para pensarlo, ¿no? Pero el que quiera tomar, tome agua, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, así que quedamos ahí en un payata del otro lado durmiendo toda la noche en el coletivo. Y a las seis y media de la mañana dice, pegamos, pasamos el disco, los autos, y pasamos. Y pasamos, los choferes dormían y ¡pum! Pasamos y llegamos a este lugar. Amén. Creo que se deben acordar que llegué con un equipo de gimnasia, una baña, todo lo suyo, sí. Pero ustedes lo recibieron con un corazón abierto. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y esto lo debe motivar a seguir viniendo. Amén. Usted propóngalo en el corazón y al resto lo hace Dios. Amén. ¿Escuchó? Usted propóngalo en el corazón y al resto lo hace el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una costumbre, no sé si se la hace. Gloria al nombre de Jesús. Todos acá son siervos, ¿verdad? Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. El que va a prestar voy a hacer yo. Necesito su bendición. Entiendan su mano sobre mí. Amén. Amén. libro a los corintios capítulo 15 primer libro a los corintios en el capítulo 15 y en el versículo 14 alabado sea el nombre del Señor, aleluya amén y recibimos la palabra en el nombre de la iglesia lo dice en el nombre de y dice la palabra y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe Señor te damos gracias en esta noche Dios mío no sea el nombre Dios mío toma mente, cuerpo alma y espíritu Señor que tu palabra convenza Señor que la unción y el poder de tu espíritu Señor toque, obre, glorificate en el poder de tu nombre toda la gloria sea tuya y la iglesia dice bendito sea el Señor todo lo siento mi hermano mi hermana oh gloria, gloria al nombre de Jesús aleluya alabado sea el Señor si alguien no fue al baño aguante diez minutos amén bendito sea el nombre del Señor aleluya alabado sea el Señor aleluya que tema no si Cristo no resucitó es en vana nuestra predica nuestra fe nuestra convicción aleluya pero sabe que aleluya gracias a Dios que hay hombres y mujeres como en esta noche como en este lugar que si creen aleluya que el resucitó que el vive que el está caído que el aleluya está presente aleluya aleluya gloria al nombre del Señor pero si nosotros estamos acá en este lugar que estamos creyendo aleluya gloria al Señor que el vive aleluya que el está acá gloria al Señor bendito sea el Señor no debo actuar como un respetador no debo estar acá para calentar una silla no puedo estar en este lugar sin gloria a Dios no puedo estar en este lugar sin aleluya porque yo no estoy haciendo un show porque lo hemos venido a este lugar para estar estómulo sentado y alabado sea el Señor y usted vino a este lugar para alabar para honrar para sentar al que vive al que vive al que vive al que vive aleluya por eso es la razón por eso es la causa que estamos reunidos en este lugar he visto personas sanarse con solo decir gloria a Dios amén cambiaron su actitud cambiaron su forma y en medio de la reunión se pararon para decir Dios me ha sanado Dios me ha hecho libre Dios ha notado mi corazón he visto personas que de repente en un llanto brotaron en medio de la reunión y empezaron a llorar y a llorar Dios estaba tocándole Dios estaba llegando a ese corazón y eso es una iglesia que ha creído que Él vive y que más que vive podemos sentir su presencia estaban administrando personas ancianas aleluya que se estaban muriendo y un día entre me dice la enfermera aleluya está loca ya no sabe lo que habla no sabe lo que dice está loca y cuando entré me dice no sé si lo va a entender y cuando me acerqué a ella la viejita la ancianita decía estaba hablando en lengua estaba hablando en lengua aleluya es locura no entiende pero para nosotros sabemos aleluya lo que estaba pasando en esa situación esa anciana ese es el Dios que hablamos ese es el Dios que predicamos ese es el Dios si no es vana nuestra fe si los enfermos no se sanan si usted no recibe el Espíritu Santo si usted no recibe dice yo quiero bautizarme oh hijo yo quiero bautizarme por favor es vana nuestra fe aleluya esto es donde necesitamos ser intelectual aleluya necesitamos ser llenos del Espíritu Santo aleluya aleluya oh gloria en nombre de Jesús aleluya en los últimos tiempos no se que ha pasado aleluya la junta pastoral de la Trinidad aleluya me llama a predicar y hay profesores médicos abogados me decimos y me dice pastor Salano queremos que usted predique y yo miro a ellos y digo no que me voy a comparar con ellos aleluya ellos son capacitados aleluya ellos pueden hacerlo mejor va a haber gente en el gobierno bueno que lo hagan ellos y me dije aleluya no se que te creen yo no me considero mejor que ellos ni la secundaria he terminado pero tengo algo aleluya de un poder que se llame fe que se llame esperanza que vota por mi corazón aleluya no trato de agradar a nadie en mis predicaciones trato de decirme como en esta noche que Él vive y si Él vive nosotros vivimos y demostremos que vivimos aleluya 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 si nos paríamos valga nuestra predicación si a nuestra reunión nadie viene estamos predicando a nadie aleluya aunque ha pasado esta pandemia en estos años la iglesia nuestra se ha triplificado se ha triplificado porque hemos seguido predicando que Él va a guardar la iglesia que Él va a cuidar la iglesia que Él va a proteger la iglesia aleluya que el Señor nos ayude a saber que Él vive y por eso nosotros vivimos cada uno de nosotros tiene palabras de esperanza de fe de confianza si un hermano está enfermo hermano Dios te va a sanar me siento vacunado Dios te va a fortalecer oh gloria a Dios nos duele la palabra la esperanza aleluya ¿sabe por qué se siguen sanando las personas? aleluya porque Él vive ¿sabe por qué se siguen comprendiendo y sanando? porque Él vive ¿sabe por qué no? porque Él vive porque Él vive porque Él vive Él es que no se lo ve eternamente en su alma en su espíritu Él vive Él vive Él vive aleluya a ver si actuamos como que Él está muerto dejamos del lado oculto diciendo Dios no me ve si te ve aleluya actuamos mal y pensando que Dios no me ve si te ve porque Él vive Él vive Él vive y conoce sabe todo en esta ocasión cuando Él apareció ocho días después aleluya gloria al Señor la puerta cerrada y Tomás decía yo si no lo toco si no me entro mi mano eso tocaba no sufrir no voy a creer no voy a creer aleluya y el Señor apareció en Tomás en Tomás que hoy todas las cosas no le gusta tener un Dios que sepa todo que sabe donde está donde va aleluya damos a nosotros como decía la predicación de él decía ¿dónde está Dios? ¿a dónde está Dios? ¿a dónde está Dios? ¿a dónde está Dios? ¿a dónde está Dios? no lo encuentro Dios no lo haces aleluya oh gloria al Señor porque no lo buscaba con el corazón para que no grande Dios en esta noche si nosotros buscamos con el corazón que debemos buscarle lo vamos a continuar lo vamos a hacer él lo va a buscar también a nosotros aleluya aleluya bendito es el nombre de Jesús aleluya bendito es el Señor la espetantina de la atmósfera de aleluya en todo lugar de hace más de dos mil años aleluya él ha muerto y ha muerto se termina el evangelio aleluya se termina pero nadie dijo en una oportunidad no vaya a ser que estamos haciendo las cosas mal aleluya si esto es de verdad no sea que estemos luchando contra Dios aleluya y si no adentro de todo se va a terminar nadie va a hablar de Jesús yo sigo hablando de Jesús y han pasado más de dos mil años yo sigo hablando y predicando de Jesús aleluya en todo el tiempo en la radio en la televisión seguimos hablando de Jesús seguimos hablando de Jesús seguimos predicando de Jesús y seguimos recibiendo respuestas de Jesús cuando dice gloria a Dios aleluya aleluya gloria al nombre de Jesús la noche la noche alguien dijo aleluya es como que debemos vivir como que fuera la última convención aleluya es que así debe ser así debe ser debemos cantar como que fuera la última vez que vamos a cantar aleluya es que vamos a glorificar a Dios como que esta sea la última noche que vamos a glorificar a Dios no seamos los espectadores de hace dos mil años que miraban a la distancia miraban cuando el cuerpo estiró cuando lo sumaron cuando lo enterraron aleluya y quedaron mirando a la distancia a tu hermano diciendo el vive el vive el vive aleluya gloria al nombre de Jesús aleluya bendito sea ese Dios si no me entiende por palabra una cosa dice ahí por favor aleluya gloria a Dios la hermana Daniela que va en la casa gloria al nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre de Jesús aleluya gloria al nombre del Señor y el enemigo decía yo tengo la llave escuche bien yo tengo la llave miente como usted muchas veces la ha venido su mente a mentirle yo tengo la llave yo tengo la llave Satanás preguntaba y como está el judío y el decía yo tengo la llave y el está frío él él no se mueve él está quieto él está inmóvil aleluya y faltando solamente un segundo lo como está el judío y él dice está planchado está frío no se mueve está quieto pero de repente una mano se empieza a mover o de repente una mano aleluya una vez empieza esa llave una no venta no venta no venta no venta y el que estaba acá no podía creer yo tengo la llave yo tengo la llave yo tengo la llave y él pasa por ahí mirándole y la remata la llave aleluya este es el Cristo que ha predicado este es el Cristo que decía ya tiene la llave el poder y el gozo y la iglesia todos le queremos a levantar la bendición de Dios aleluya aleluya él ya no tiene ninguna llave solo Jesús tiene la llave y aquí tengo la llave aleluya gloria en nombre de Jesús está diciendo tiene el poder y ese poder ha dado a la iglesia y a donde a usted que se siente vaconeado a usted que como pastor muchas veces se siente sin fuerzas y ganas él está dado la llave siempre la tiene un gelado esta noche pero de ahí no se va vaya con la llave de la victoria con la llave de esperanza con la llave de la fe y con la llave para seguir predicando que él está vivo 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 aleluya aleluya yo no quiero salir de este lugar creciendo pensando aleluya que mi predicación es en vana aleluya que mi fe es en vana yo salgo de este lugar confiado que él sigue viviendo que él sigue viviendo que él te va a tocar en esta noche que va a renovar tu espíritu en esta noche y si ha estado en elcado de Dios él en esta noche algo va a ser si tú me buscas a él aleluya cuando dicen amén cuando dicen gloria a Dios en esta noche aleluya es su resurrección en esta noche aleluya para que él siga sanando siga siendo milagro como dice el tema de esta convención es porque él vive aleluya para que él misma debe vivir en usted y el milagro será más rápido la bendición será más rápido más pronta oh gloria al nombre de Jesús aleluya aleluya quizá en la tumba de su vida él está inmóvil todavía aleluya no lo hizo resucitar quizá en la tumba de su vida en el silencio de usted aleluya todavía no lo hizo resucitar mi pregunta podría ser porque él no ha resucitado porque no tiene ganas de amar porque no tiene ganas de perditar porque no tiene ganas de servir a Dios porque él no ha resucitado pero si en esta noche resucita en tu corazón las cosas serán distintas las cosas serán diferentes acá habrá una iglesia como Cristo re su sí aleluya 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 si te preguntás en esta noche cómo él está en tu vida aleluya está en una tumba está llamado al silencio está como que si parecería muerto está como que no tiene vida está como que inanimado es ahí simplemente por estar pero que bueno sería en esta noche que resucite aleluya aleluya que la unción y el poder del Espíritu Santo aleluya descienda todo sobre tu vida y eso de vida de vida de vida de vida de vida porque él dijo yo he venido para que tengan vida mi vida es abundancia vida vida en abundancia en esta noche aleluya yo quiero que usted salga aleluya porque yo el pastor quiere que usted salga sino porque Dios dice a través de su palabra que él está vivo y por un acto debe proclamar que él está vivo ¡viva! que todo no es que hoy haya resucitado no es que hoy esté vivo aleluya porque para nosotros Cristo es nuestra paspa pero que nos acordemos que debe estar vivo por ahí nos olvidamos por ahí no actuamos por ahí no servimos por ahí no vamos a la iglesia pero en esta noche diga Señor desde hoy vas a resucitar y para siempre vas a resucitar y para siempre no para que esté en forma inalienada es sentada o sentado simplemente escuchando si no te voy a actuar porque Dios es vivo Dios tiene vida Dios tiene poder Dios tiene autoridad y esa autoridad se ve en los hijos del Rey de Reyes Señor de señores ¡aleluya! ¡aleluya! hay dos cosas cuando algo está inanimado o muerto no hay vida se lo saben ustedes también ¡aleluya! gloria a Dios yo le voy a decir lo que pasa ¡aleluya! cuando Jesús está en el corazón de una persona ¡aleluya! usted no puede quedarse callado ¡aleluya! usted no puede callarse o llamarse al silencio usted puede tener la lucha más grande y más tremenda pero usted dice Dios vive puede estar al fondo de una celda allá en una cárcel como Pablo y Sila ¡aleluya! que a la medianoche ellos estaban adorando al Señor yo me imagino Dios que lo alaban de día y de noche yo digo está subiendo una alabanza medio extraña medio como que yo sé de dónde viene medio que alabado sea el Señor y Dios veía la espalda los latigazos los golpes y ellos estaban adorando para el Rey de Reyes Señor de señores ¡oh! gloria al nombre de Jesús y de ahí inmediatamente un temblor las puertas se abrieron las cruces cayeron y ellos salieron para la gloria y la honra del Señor dice es una característica del Dios que le estoy hablando que vive es una característica que le estoy diciendo que vive 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 no me voy a cansar no me cansé ¡aleluya! nosotros el día hablando con Silvia mi esposa me dice yo noto que vos dice como que no te cansaron me dice tú viste en medio del COVID con gente con COVID ¡aleluya! y Dios te ha guardado Dios te ha protegido ¡aleluya! tú viste orando tú viste administrando hasta un velorio tú viste con gente que viene a la radio que a los dos días tenían COVID y fue mirante en este proceso del dengue en Tucumán es un poquito que pica y si te picó la pasaca hace como el COVID ¡aleluya! alabado sea el Señor ¡aleluya! y me dice no te habrá picado perdóname un poquito y seguro que sí pero no sé por qué Dios me guarda ¡aleluya! y le digo seguramente porque no paro de hablar ¡aleluya! porque estoy hablando continuamente ¡aleluya! yo no soy mejor que nadie no soy superior a nadie no compito con nadie ¡aleluya! soy lo mismo que Él vive ¡aleluya! simplemente que Él vive simplemente que Él vive 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 y porque Él vive vivo yo que sin vida decir sanidad decir sanidad decir que estás bien decir que estás bien decir que estás bien con tu cuerpo en orden ¡aleluya! ¡aleluya! gloria al nombre del Señor no se canse siga hablando no se canse siga predicando no se canse porque Él vive no se canse no se canse no se canse no se canse eso es la iglesia por eso es lo que lo que decía se mueve en la iglesia y el diablo se quema ¡vale! porque Él quiere que esté muerto Él quiere que el cuerpo esté muerto pero nosotros venimos a decirle en esta noche que Él no está muerto Él está vivo y si Él está vivo la iglesia la iglesia está viva ¡viva! ¿cuánto será renovado? ¿cuánto será encerro? es que ven un santo en esta noche y eso dice la iglesia está viva eso la iglesia está viva 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 aleluya 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 si usted dice que Él vive demuéstrenlo en su vida demuéstrenlo en su vida adúe como que Él vive adúe Como que Él está aquí Agúe como que usted vino a adorar Y a exaltar su nombre ¡Aleluya! ¿Sabe que como el Hijo de Dios empieza a amar a Dios? El diablo no soporta El diablo no puede